¡Bienvenidos a Con 2 Pelotas! Un podcast sobre el liturgiclub de fútbol. Buenas tardes a todos, hoy venimos un poco como ha sido esta semana de resaca, de resaca de romería, de resaca de ascenso y todavía está el cuerpo que no está, igual que ha estado el ordenador y la cobertura que no hemos visto y no hemos deseado para sacar el podcast de hoy, va a ser el último macho, se ha atravesado. Pero bueno, aquí estamos, esta semana el programa va a ser diferente, va a venir primero Segado, habla de la prioridad del partido y después vamos a tener un invitado, espero que os guste, que sea de vuestro agrado, el último invitado de esta temporada con dos pelotas, la primera y la del ascenso. Y nada, a la gente que nos está escuchando, suscribirse en YouTube, nos queda nada para llegar a 100 personas, a ver si entre todos lo conseguimos y terminamos el año redondo. Espero que hayáis pasado buena romería, que hayáis disfrutado del ascenso y que todavía os quede un poco de energía para este sábado. Y sin entreteneros mucho más, que supongo que tendréis ganas ya de ir al meollo, que está aquí con nosotros Segado. ¿Qué tal, Segado? ¿Cómo has hecho la romería? Bueno, Chuy, pues la verdad que muy bien, hacía falta ya una romería, bueno, como la hemos obtenido, que la verdad que ha sido espectacular en el tiempo, en la gente, así que muy contento. Un poco cansado después de romería, tú ya sabes que estos días son de descansar poco y disfrutar mucho, pero bueno, intentando ya bajar otra vez fuerzas. Sí, la verdad es que sí, una romería que habéis podido disfrutar sin tener que pensar en fútbol, que ya hacía falta también un poquito desconectar. Sí, sí, sobre todo eso, el subir ya al santuario con la tranquilidad de ya el trabajo hecho y la verdad que ha venido muy bien el descanso. Bueno, el partido de Alcalá, que en principio se iba a emitir en Jaén el juego, luego al final se suspendió. También nosotros aquí desde el podcast contactamos con el frente de Alcalá, que nos dijo que no iba también a por Telegram a retransmitirlo, pero luego al final tampoco quisieron. No sé cómo estuvieron las cosas allí en Alcalá, ¿hubo un buen ambiente? ¿O no sé, es que pasó ahí algo con el Alcalá a última hora? Pues bueno, la verdad que muy bien, Chuy. El equipo encantador, el equipo rival. La verdad que, bueno, cuando llegué yo allí lo primero que hice fue agradecerle al entrado de ellos por la hospitalidad y bueno, y querer cambiar el partido para ayudarnos y no jodernos, así que solo tenemos palabras de agradecimiento para el Alcalá. El tema del que dices de la retransmisión del partido, pues bueno, creo que fue a Ramón o a Luque que le dijo el presidente de ellos, pues que, bueno, que tenían muchísimas bajas, que iban a jugar con bastantes juaniles y que, bueno, tampoco querían que se retransmitiese una gran goleada allí de liturgia. Es entendible, yo sé que, bueno, a muchos aficionados les hubiese gustado poder ver el partido, pero bueno, la verdad que poco podemos reposarle al Alcalá, como ya te digo, porque, bueno, la verdad que todo el año nos ha gustado muchísimo cambiar el partido de Romería y desde primera hora que llamamos al Alcalá, pues no han puesto ningún impedimento, así que, encima con la situación que están teniendo ellos. Y bueno, sí que agradecerles por todo y la verdad que el trato allí fue genial antes, durante y después del partido. Bueno, es bonito escuchar que no se han enfriado las relaciones. Nada, más que nada era un poco aclararlo por el tema de que, pues, siempre que pasan estas cosas, la afición se queda ahí como medio a, pues, el paso cambiado y un poco por aclarar la situación, que no había ningún problema entonces con el Alcalá, que todo muy bien y que, pues, bueno, está bien su derecho de no querer retransmitir el partido, más si tenían bajada de jugadores. Bueno, está bien su derecho, su casa, su estadio y, como tú dices, bien, demasiado que cambiaron el partido y nos dejaron disfrutar de romería tranquilamente. Sí, sí, ya te digo que sobre todo eso, el ponerte los impedimentos, ¿no? Si dices que es un equipo que, bueno, no se jugaba nada, pero, bueno, están descendidos y ya te va a decir, la verdad. Y, bueno, estaba mirando, efectivamente, como uno de los rumores que había habido era que no querían retransmitir el partido por el tema de las bajas que iban ahí con juveniles y tal, miré la ficha del partido y vi que fuimos solo con un portero y la verdad es que dije, joder, macho, cómo se nota que ya somos de división, que ya está todo hecho, aunque todavía no se había jugado el partido, pero dije, cómo se nota, macho, porque me acuerdo cuando fuimos a jugar a Torreperogil, creo que fue, o no, Torreperogil, no, si está en tercera, espérate, que estoy todavía de romería, a Sabiote, a Sabiote, a jugar con un solo portero que la gente se tiraba de los pelos, pero pues vamos con un portero con el que lo estábamos jugando y el viernes de romería a la gente le da igual. Yo creo que si en vez de jugar, David, pues metemos a Juanito mismo de portero, la gente ni se da cuenta, la gente está muy bien. Y nada, eso es un poco el clima que se ha generado ya, la alegría de que ya cualquier cosilla, antes la gente estaba ahí al paso y ahora ya la gente le daba igual 8 que 80. Sí, es normal. Es normal, tú, y bueno, antes la verdad que al principio de la segunda vuelta, pues bueno, entraron mucho nervios entre la afición, también entre los jugadores, el cuerpo técnico, empezamos a perder algún partido que otro y viajábamos muchas veces con un portero y bueno, era normal que la gente se preocupase muchas veces. Pero bueno, la verdad que el viernes fue un contratiempo de última hora que Pablo no pudo viajar y viajamos con David solo, que la verdad que mi compañero y amigo hizo un gran partido, ¿no? En la primera parte sacó una muy buena mano y en la segunda también una contra de la Alcalá también, en uno contra uno contra él, pues sacó una muy buena parada y la verdad que estuvo muy bien y nos ayudó a conseguir los tres puntos de Alcalá. Y bueno, ya con el objetivo conseguido, ya siendo división de honor, ya quedando solo un partido y habiendo ya poquito que rascar, pues bueno, el objetivo ya se ha conseguido como representante del cuerpo técnico aquí en el podcast, llegado. Pues bueno, te quería preguntar, empezamos por la parte más fea y luego pasamos a la parte bonita, pero por la parte más fea te quería preguntar. Como, bueno, el cuerpo técnico esta temporada, supongo que con el ascenso estaréis súper contentos y tal, pero ¿ha habido algo ahí que, alguna pequeña demanda o algo ahí que se haya quedado en el tintero que quieras aprovechar o no tenéis que ir? No, bueno, ¿en referencia a qué es subiendo más o menos? Pues a temporada en general, en todo, pues tanto de, pues no sé, de la afición, el estadio, junta directiva, jugadores, o sea, si hay algo que crees que se hubiera podido mejorar, algo que tal. No, sí, bueno, siempre. A ver, siendo campeones, siendo campeones como vamos a ser difícil, pero bueno, siempre hay algo que mejorar. Eso es, bueno, siempre cuando se ve con retrospectiva, pues siempre puedes pensar que se ha podido mejorar muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, como tú dices, Chuy, yo creo que la temporada ha sido magnífica, ¿no? En todo el aspecto, desde cuerpo técnico, jugadores, afición, dirección deportiva, presidente, bueno, de todos los aspectos, la verdad que ha sido un año de mucha unión otra vez, porque, bueno, si ahora parece todo que ha sido muy bonito y muy fácil y que hemos sido el mejor equipo y que hemos estado mucho en las jornadas líderes, pero bueno, si no recuerdo mal, al principio de temporada no se hablaba lo mismo, ¿no? Se hablaba de que, bueno, pues, era un equipo que descendía de la división de honor, que, bueno, si no recuerdo mal, hay siete o ocho caras nuevas del anterior ascenso a la división de honor y, bueno, también con bajas muy importantes, como puede ser la de Jair Lanco, la de Iván Águila, jugadores también que se retiran, como Gregorio, como yo, también mismo que nos hemos apartado un poquito, así que, bueno, desde primera hora parecía que iba a ser un año duro, un año complicado, yo sí creía en el equipo y en mis jugadores, pero, bueno, había normal esa tensión de no saber lo que va a pasar y no sabes lo que va a suceder, pero, bueno, desde las primeras jornadas se vio que había jugadores y había equipo para luchar por los puestos de arriba y, bueno, la verdad que ha sido un año magnífico, ¿no? Desde la jornada 6, si no recuerdo mal, líderes, son más de 25 jornadas en cabeza, con un rival durísimo que han estado complicando las cosas hasta último momento. La verdad que solo puedo sacar cosas positivas, ¿no? La vuelta de la afición al estadio, el podcast que habéis creado entre vosotros, que lo veis un montón de aficionados, la red de otra vez con los aficionados que, bueno, apoyan al equipo, gente de fuera que no puede haberle truquito al año y está pendiente de cómo quedan, la verdad que en ese sentido muy orgulloso y, bueno, siempre se puede mejorar algo, pero, bueno, yo creo que en estas circunstancias hay poco que reprocharnos entre nosotros y la verdad que, bueno, me pone muy contento que, bueno, nada más que un año después de haber perdido la categoría, pues, bueno, podamos haber conseguido otra vez ese ascenso tan deseado que, bueno, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Vi el otro día allí en Alcalá, pues, a los más jovencitos, ya los más veteranos que tienen un ascenso y ya llevan muchos años a la espalda, pues, pues, bueno, sí te se lo tomaron un poquito más con calma, ¿no? Pero, pues, bueno, veía la cara de los jóvenes, la gente que viene del Betis liturgitano de abajo, que es el primer año que juega en liturgia y que consigue un ascenso, pues, bueno, se le veía en la cara a toda la emoción que tenían, ¿no? Y, bueno, la tranquilidad de haber realizado el trabajo bien hecho. Pues, la segunda parte que te iba a preguntar era si quería agradecer algo, pero, bueno, ya lo ha hecho todo en la misma. Así que aprovecho para preguntarte por el partido de este fin de semana, que se adelantó al sábado, al estar ya ascendido, contra el Atlético Jaén, que, bueno, nosotros estamos ascendidos ya, vamos a ser campeones, pero no nos viene un poco un equipo que venga a pasearse. Un Atlético Jaén que lleva una racha de partidos ganados por goleada bastante interesante y que supongo que vendrá a ponernos las cosas difíciles. Supongo que también os lo habéis tomado un poquito más relajado después de venir de Romería esta semana o, bueno, si nos quiere explicar un poquillo cómo va el tema. Sí, bueno, como te has dicho, Chuy, viene un equipo muy complicado, ¿no? Si no recuerdo mal, he visto que ha conseguido la cuarta plaza esta semana, que le ha quitado al Cabellínense, que es un equipo que allí en su casa nosotros empatamos a uno, que nos costó bastante hacer nuestro juego allí y la verdad que un equipo que a mí me gusta bastante, ¿no? Chuy, creo que tiene bastantes futbolistas de más nivel y que yo creo que, bueno, que porque empezaron un poquito más la temporada, ¿no? Si no creo que hubiesen estado luchando ahí hasta el final en los puestos arriba. Así que, pues nada, sí, es verdad que, bueno, después de la Romería y del ascenso, pues los ánimos están mucho más calmados, ¿no? Esta semana vamos a hacer un día de entrenamiento solo porque, bueno, ya creo que hemos pensado que, bueno, ya después de esta última semana hay mucha gente que ya tiene muchas sobrecargas, sobrecargas que está un poquito tocada, que ya estaban llegando al tramo final de temporada un poquito entre pinzas, como se suele decir. Y eso, y bueno, vamos a intentar hacer el jueves de entrenamiento para, bueno, para juntarnos, soltar un poquito después de Romería, hablar un poquito del equipo rival y ya, pues, pensando en el sábado, que sobre todo, pues, yo creo que tenemos que, tiene que ser una fiesta, ¿no? Y ya, aparte del resultado, pues, bueno, animo a todo, a toda la aficionada de Liturgi que está apoyando, pues, que baje y disfrute del ascenso del equipo que, bueno, no se consigue, todo el año no se consiguen ascensos, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a tomar con, con la, con, bueno, con las ganas de intentar hacer un buen partido aquí en casa, porque, bueno, tenemos un poquito la espina, sobre todo los que somos más veteranos, tenemos la espina clavada del, del, del partido aquí en, en casa del ascenso con el Nava, que también era, va a ser igual que este, un día de fiesta, de, de entrega de copa y, y bueno, y perdimos ese día, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es importante que, que demos una buena imagen, ¿no? Chuby a la afición, que no nos dejemos hoy en el partido, es lo que le voy a pedir, ¿no? Que, 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 por lo menos, que intentamos haga nuestro, nuestro fútbol, que vamos a tener un rival muy complicado, como he dicho, que no va a venir seguro aquí a pasearse, que va, yo sé que, bueno, eh, es lógico que, que cualquier equipo vaya a casa del, del líder y le guste, le, le guste intentar sacar los tres puntos, ¿no? Así que, pero bueno, ya te digo, es un día de, de, para que jueguen los menos habituales, creo que también es muy importante que, que la gente que, que menos ha participado, pues el domingo tenga, tenga esa recompensa, ¿no? De, de jugar aquí en casa un día tan bonito y, y con tantas emociones y, y bueno, y la gente, pues que esté más cargada, pues, puede intentar que descansen, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ya, el resultado es secundario, como, como ya te he dicho, aunque vamos a intentar sacar los tres puntos para dar una última alegría a la afición, pero, pero bueno, yo creo que ya, ojalá, yo lo que hubiésemos firmado todo es, que haga una jornada, de terminar la temporada con, con el ascenso ya en la mano, ¿no? Y que no nos tengamos que jugar nada, nada en la última. Sí, la verdad es que todo el mundo estaba deseando de llegar a esta jornada tranquilo, y así se ha hecho, y bueno, pues, como hablabas, el sábado va a ser una fiesta, las redes sociales, ya la Peñer y Trato de Chile se están movilizando para quedar desde las cinco y cuarto, para hacer una jornada de convivencia entre ellos y tomar una cerveza antes de entrar al estadio. Desde aquí animamos a toda la gente que nos oiga, si quiere bajar allá, conocer los que bajen, y como tú has dicho, el resultado es lo de menos, lo importante es la temporada, y seguramente pasemos un sábado de lujo, de familia, de disfrutar allí con los jugadores, de reconocerles lo que han hecho esta temporada por parte de la afición, y luego por la noche que salgan a disfrutar, que también se lo tienen merecido. Bueno, a ellos y el cuerpo técnico y todo el mundo. Sí, como tú dices, hay días para disfrutar, ¿no? Chuy, no tenemos que pensar tanto, no lo que tengamos que pensar tanto en el partido en sí, ¿no? En el resultado, ni en el juego, sino más en, bueno, en disfrutar de un día grandioso, ¿no? Que, bueno, que llevábamos esperando muchas semanas y que por fin lo hemos conseguido. Así que, bueno, nada, disfrutar del partido, que, bueno, también hemos intentado ponerlo el sábado por la tarde, porque creemos que ya el domingo no es lo que es necesario, ¿no? Tener que poner un partido, por ejemplo, por la tarde, así que, bueno, jugaremos el sábado. Y luego, pues, tendremos una escena de equipo, pues, para celebrar y disfrutar de la buena temporada que hemos realizado. Así que, nada, la verdad que con muchas ganas de que llegue el sábado, de ver a mucha gente por allí, que, bueno, que yo sé que tienen ganas de ver a Lili Turgi y, bueno, la verdad que a mí, sobre todo, me llena de emoción, ¿no? Que podamos disfrutar de un día grande aquí encima en casa, ¿no? Que podíamos haber ascendido mejor la última jornada y, bueno, no podamos disfrutarlo aquí en casa. Así que, bueno, como ya te he dicho, Chuy, un día de fiesta, un día para disfrutar todos juntos y, bueno, ojalá que encima de disfrutar y celebrar el título, pues, bueno, que lo podamos conseguir encima con la victoria. Que disfrutéis mucho el sábado, yo estaré también por allí, así que también disfrutaré con vosotros y, nada, que ya sois de División de Honor, ya lo habéis conseguido y a UPA y Liturgi. A UPA y Liturgi, Chuy, muchas gracias por todo. Bueno, se despide el Segado, ya ha sido el último programa con nosotros aquí hablando de las previas de los partidos, hasta la temporada que viene, si tú sales bien y Dios quiere. Y, como habíamos dicho, empezábamos este programa de forma diferente al reto. Primero lo viene a Segado y después el invitado especial. Y qué mejor invitado para este último programa que es Javi Españarga, el capitán de este litúrgico que ha subido otra vez a División de Honor. ¿Qué tal, Españarga? ¿Cómo estás? Muy buena, Jopi. Muy contento y muy feliz. La verdad que muy bien. Me alegro. Enhorabuena por el ascenso, que supongo que llevarán toda la semana diciéndotelo. Espero que hayas pasado buena romería, que os merecíais toda la plantilla de poder disfrutar de la romería a tope, que después de la temporada que habéis tenido depresión con el vejijas presionando detrás, os merecíais por lo menos tener una fiesta tranquila y poder desconectar al 100%. Sí, la verdad que ha sido así. Ha sido una temporada muy tensa continuamente de la vejija y de atrás, pero al final ha tenido su recompensa. Y en lo mejor fin de semana posible para la gente de Anduja, que es con nuestra romería, nuestra virgen. Y la verdad que sí, que la hemos celebrado hoy bastante. Y el cuerpo ya estaba reventado. Ya ha quedado un partidito, que bueno, ya va a ser una fiesta y esta semana ha descansado ya y ha desconectado con el veranito. Quería aprovechar para preguntarte, como capitán del equipo, has vivido varios momentos con el liturgia, alguno de ellos si es todavía capitán, otro ya siendo capitán, como fue el ascenso en la primera temporada de segunda provincial a primera provincial. Después viviste en la 2021 el ascenso a División de Honor, después viviste el descenso por los arrastres y este año viví otra vez otro ascenso con el liturgia. De todos los ascensos, ¿cuál te ha parecido el más bonito? Ha habido mucho, pero el ascenso en Cazobla fue más bonito. Bueno, es que es diferente, porque ese año, si es verdad que el VAR de Peña estaba en un punto continuamente nuestro. Ellos ganaban, nosotros ganábamos. Nosotros perdíamos, ellos perdían. Nosotros las ganábamos a ellos, nos ponían 2-4 puntos, nos relajábamos y perdíamos. Y fue... Esa temporada fue tan tensa, pero, pero, tensa, pero vamos, el doble que esta. Este había un momento que nos hemos llegado a poner 8 puntos, 6-8 puntos, luego si es verdad que se pusieron la 1 y volvimos a ganarle y ahí cogimos otra vez a 4 puntos, pero el ascenso de Cazobla, bueno, el de la temporada 2021, esa temporada fue increíble. Ese año fue muy bonito, porque encima era después del COVID, ¿sabes? Que habíamos todo encerrado. Habíamos todo encerrado. No se sabía cómo iban a ser los partidos, o sea, puertas cerradas y con público. Luego la incertidumbre continua de si va a dar algún positivo del equipo, de los vestuarios, no te acercas mucho, que a ver si va a estar contagiado. Y al final, pues todo eso sumó, sumó bastante. Pero la verdad que luego no lo pudimos disfrutar como hemos disfrutado este año el ascenso. Porque es verdad que luego cuando le íbamos a celebrar y íbamos a alquilar una viña, y empezaron a dar positivo gente, novia, de compañeros y demás. Bueno, entonces por esa parte se nos quedó esa espinita. Y fíjate, dos años después es que no la hemos podido quitar. Pero las dos han sido muy bonitas. Sí, eso también. Dime. Nada, nada, te dice eso que sí, que efectivamente esta temporada voy a poder quitar la espinita con la romería y con la fiesta que viene el sábado. Claro. Y más que nada por eso, porque este año también ha sido muy bonito, porque el año pasado fue muy duro, terminamos muy tarde. La gente terminó por no venir. Al final íbamos 10 al entrenamiento, íbamos a los partidos 11. Después de haber vivido y visto esa situación de rabia, impotencia y pena, porque al final la gente que no era de aquí, pues cogía y se iba. Y cuando nos interesaba bien y cuando íbamos a las cosas, tomas por culo. Al final nos quedamos la gente de aquí de Andúja. Bueno, también es de añadir que Uceda, un gran compañero, estuvo hasta el final con nosotros. Y chapó por él, porque mostró ser verdaderamente una gran persona cuando nos necesitábamos y no nos dejó tirados. Y al final de esta temporada, pues mira, te voy a decir un resumen muy resumido de lo que ha sido esta temporada. Ha sido un grupo de amigos que se han juntado para jugar a fútbol y han sido campeones. Es que no te la puedo describir de otra manera. Es que ha sido así. Exactamente, eso es lo que la afición me transmite también por el podcast, de que siempre dice que soy una familia, que soy unos chavales que os conocéis desde pequeños, desde el colegio y que se transmite en el campo que soy una familia como se ve cada fin de semana. Y hablando de la temporada esa que estaba comentando, igual la gente muchas veces siempre pide, como yo digo, fichajes, siempre pide que vengan jugadores y tal. Y desde aquí desde el podcast yo tengo una línea bastante crítica con eso, porque siempre digo que estos chavales más bien a Andújar son los que no han subido dos veces a división de no, son los que han devuelto el fútbol a Andújar, porque no había fútbol. Hasta 2016 no había serio. Si quería ver algo de fútbol, tenía que ver la cantidad. Y aprovecho ya que has comentado eso, pues también para darle un palito a David, pero que es verdad que nos gustaría siempre estar más arriba, pero que vosotros sois los que no habéis llevado aquí, los que no habéis devuelto la ilusión, los que habéis hecho que haya cosas como la peña en el distrito de Chile, como el de Pocah, que se vuelva a hablar de fútbol en Andújar, que Andújar vuelva a pasear el año que viene su nombre por Granada, Málaga, Almería, y desde aquí desde el Pocah, por los chavos para darle la enhorabuena. Esa es la realidad. Yo la verdad que te lo agradezco en el alma. Porque es que es la puta verdad. Y perdóname que... Nada, aquí no hay censura. El año pasado cuando iban bien las cosas, de primera vez dinero y la gente se sube al barco. Venga, vamos, vamos aquí. Pero luego tú tienes que tener una base sólida y tratar bien a la gente de tu pueblo. Yo ya no es porque sea por mí. A mí ya el dinero, sinceramente, yo no juego por dinero aquí en mi pueblo. Ni he jugado nunca desde los cinco años que llevo aquí jugando, y mucho menos ahora. Y cuando han estado bien las cosas, he jugado. Y cuando ya han estado mal las cosas, he seguido jugando. Pero que al final hay que darle valor a lo que hay que darle valor. Que porque te venga un tío de fuera a meterte de poquince goles por temporada, que sí, que estás de puta madre. Pero que si al final, si no hay dinero, o si van malas cosas, que vas a coger y se va a ir, y no te va a ver el pelo más. Yo digo que cuanto más vas hacia categorías superiores, menos gente va a ver en el pueblo, obviamente. Porque va a haber menos nivel. O sea, la calidad es mayor. Pero nunca te tienes que olvidar de ellos. Porque al final, cuando tú quieres levantar los cimientos, pues tienes que tirar de esa gente. Cuando se ponen malas cosas, tienes que hablar de nuevo con esa gente. Como ha pasado. Y aquí lo hemos demostrado este año. La gente, todos los jugadores, todos los jugadores que hemos ascendido, hemos jugado en las categorías inferiores de nuestro pueblo. Todos somos de aquí. Todos. Todos nos conocemos desde años atrás. Todos hemos estado en el betting. En una categoría hemos jugado en juveniles con otros. En cadetes, en infantiles. Bueno, hemos visto cómo han ascendido compañeros como Fran Delgado y Pablito cuando eran infantiles con Corbella. Pues al final todo eso, pues eso suma. Y eso es lo que le tienes que dar valor. La gente que viene a por cuatro perras y se cree que se vaya con dinero. Es una mierda. Es una mierda. Búscate un trabajo, que eso es más sólido, que no esto. Esto, pues, es para disfrutar. Y ya está. Yo lo pienso así. Y al final, pues, hay otra gente que piensa de otra manera y punto. Pero bueno, eso yo lo respeto, pero no lo comparto. Y esa es mi opinión. Sí, desde... Yo creo que la afición de Anduja y desde aquí también estamos de acuerdo con tu idea de que el liturgia es de vosotros, es de la cantera. De hecho, este año se ha demostrado con los chavales nuevos que están saliendo, como Agio, como Pablo. Y estos chavales, junto con vosotros, que ya, por desgracia, vais cumpliendo años. Los años no pasan y vais ya siendo cada vez más veteranos. Pero yo creo que vosotros, junto con los chavales jóvenes que vayan saliendo, sois los que vayan a llevar la liturgia arriba. Es lo que tú dices. La gente de afuera está bien siempre que venga alguien a sumar, pero no para dedicarse al fútbol, más que nada, porque, como tú has dicho, en estas divisiones el fútbol es amateur y lo que es, como tú has dicho, una afición. Si te pagan algo y te ganan algo de dinero, bien. Pero yo creo que en División de Honor todavía no te puedes ganar la vida, ni en Tercera Ref creo que también es difícil ganarte la vida con el fútbol, como para aportar por un proyecto de gente de fuera. Y luego, más que nada, cuando en Andújar hay jugadores y se está dando la talla y no como otro equipo que se ha visto este año con el Alcalá o con otro equipo que para sacar un 11 se las vienes y se las desean buscando jugadores. Cuando aquí con el Betis tenemos jugadores de sobra. Aprovecho que estábamos hablando de los jugadores de Andújar, de los chavales de la cantera. Aprovechaba para preguntarte, este año, por ejemplo, han debutado chavales como Anglio, como Pablo, como es, más muchos más chavales, como es la llegada al vestuario de Lilliturji cuando llegas por primera vez. Supongo que tú como capitán lo acogerás. ¿Laséis alguna novatada? Para estos chavales que no escuchen, que tengan ahora 15, 16 años, que eran, vamos, que deseen llegar a jugar en Lilliturji, que supongo que será divertido el vestuario, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ya estamos bastante bromas y siempre estamos con la coña. No sé, es que luego es muy fácil estar con nosotros porque nos conocemos todos y que ahora, ¿no? Por ejemplo, a Pablito y a Anglio, los conocíamos del vestuario y años anteriores ya habían venido con nosotros y nos entrenamiento a partidos. Y que ahora, ¿no? Pues ya nos vamos conociendo, pero luego, a los dos días, pues estamos de puta madre y siempre es buen rollo. Y son muchas bromas. Y nada, nos queremos mucho. Bueno, seguro que los chavales de Andújas que están deseando subir al primer equipo de Lilliturji, cuando lleguen, el día que lleguen algunos, van a disfrutar bastante con vosotros, la verdad, porque se ve que soy una piña dentro y fuera del campo. Y quería aprovechar ya que estamos en División 2, ¿no?, que hemos sentido este año. Esta temporada, que ha sido la temporada, vamos, ha tenido varias fases. La primera, la de Lilliturji y de la remontada. Después, tuvimos, después de Navidad, del bajoncillo que tuvimos. Y después, tuvimos que estar ahí batallando contra el rejija. Hasta casi finales, hasta que ya quedaban pocos partidillos, que nos conseguimos escapar. ¿Cuál ha sido para ti el peor y el mejor momento de esta temporada? El mejor momento. El mejor momento fue cuando la ganamos el rejija aquí en casa. Sin duda alguna fue el momento de mayor celebración y de euforia, porque veníamos de pasar la mala rata que te has dicho, de que veníamos de antes de las Navidades, que no perdíamos un partido, pero habíamos perdido un par de ellos, creo que sí. En Valdepeña perdimos, Carolina y empatamos contra el Villanueva y el arzobispo, creo que fue, si no me equivoco, más o menos. Que puedo decir así, así de cabeza. Pero luego, claro, me cago en la puta. Ya va a estar la temporada remontando y haciendo partidazos y dando la cara hasta el último minuto y ganando en los últimos minutos finales. Y joder, ahora empieza enero y no había huevos. Ha ganado un puto partido, tío. Era increíble. Nos salían mal las cosas. Nos marcaban en el último minuto y decía, pues tío, pues lo dije, esto no puede estar pasando. Pero bueno, luego ya conseguimos en la zona de partidos ganando, que es lo que no hacía falta y lo que nos transmitían entre valores. Y cuando vino aquí el vejija, pues la verdad que era un partido que se sabía lo que se jugaba. Mucha tensión, mucha rivalidad. Ellos si no ganaban se ponían por delante, no hice por primera vez en toda la temporada. Entonces, claro, pues mucha depresión sí que tuvimos. Pero bueno, al final ellos fallaron la ocasión tan clara que fallaron y luego nuestros compañeros y amigos se han negado. Se marcó ahí una jugada maradoneada por la mano izquierda de la zona izquierda que nadie no lo creyó. Y marcó el tío ego de la temporada y además que lo hablamos y le decimos que el gol del ascenso decidíse y fue hace cinco meses. Así que para que tú veas lo que es este equipo. Pues ya, sí, la verdad que ahí se ve la alegría que transmitís y la verdad que mira, para que veáis de vosotros ya teníais claro que será el gol del ascenso y la afición como ha sufrido la pobre porque la verdad es que ha habido momentos como la toda temporada de altibajo. Sí, es verdad que yo desde que empecé con el podcast me he dado cuenta que la gente se ha ido animando, se ha ido subiendo al carro y siempre siempre recuerdo que los primeros programas tío, la gente siempre pensaba en el gol en Macharreal que nos metieron en el último minuto, en el gol del 89 contra el Atlético Jaén y luego cuando empezó la gente ya animarse con el liturgia engancharse toda la semana me acuerdo el día de Casola que fue uno de los días también más duros y ese día bueno, no sé si lo viste por las redes sociales que subí los mensajes del que me había mandado la afición y empezamos el programa siguiente con mensajes que nos mandó la afición por el móvil o sea, ese día a la gente le daba igual o sea, le daba igual que hubiéramos perdido 5-0 ese partido perdón que te interrumpa pero es que o sea, eso fue un bofetón de realidad el partido ese porque esa semana había mantenido fatal relajado nada iba a haber ganado este ahí en el día y ganamos al final que pasa que nos cacaron 5 y si duró 15 minutos más nos cacaron otro 5 claro, sí, sí y después de ese partido pues aquí no nos hemos vuelto a perder ni a ceder ni un punto y si mañana ganamos son 7 partidos seguidos ganando que igual a la mejor racha que habéis tenido esta temporada claro yo creo que lo pusiste tú en el en el Twitter de verdad este lo leí yo puede ser sí porque estuve viendo y sí la mejor racha ha sido 7 partidos de 7 y mañana si ganáis se despide la temporada con la mejor racha que habéis tenido 7 de 7 por eso te digo que al final ese partido pues como que no le quisimos da importancia porque dijimos joder nos han reventado por todos lados en todos lados intensidad es que ir en aviones y nosotros decimos cuando yo te digo si a este equipo le metimos nosotros aquí un repaso en Anduja que no ve pues fíjate al final ellos salieron bien salieron sabiendo que iba a la gana de no ganar pero bueno a partir de ahí pues nosotros el mensaje que teníamos era era claro dijimos no volvemos a perder ni un partido y nos lo dijo nuestro compañero Pablito nuestro amiguete lo dijo se ponía que no vamos a perder ni un partido y así ha sido exactamente y y aquí estamos ya celebrando mañana que va a ser la fiesta del ascenso en División Donor y y bueno Españarga no te voy a entretener más porque ya se nos va de hora el programa y luego la gente no nos oye que ya tenemos hecho ya no tenemos hecho la ya tenemos hecho la media y cuando nos pasamos de más de media horilla la gente no nos escucha que muchas gracias contamos contigo vamos a un programa especial del ascenso contamos contigo ¿no? De acuerdo con mi pregunta va a ser que perfecto pues ya tenemos uno de los primeros invitados que va a venir al programa especial del ascenso tenemos bastante gente que va a venir aquí a hablar del liturgi de esta temporada y el año que viene que seguro que seguirá en el liturgi que espero que no vengan cánticos de sirena de por ahí que hablemos muchas veces más de partido y ya de partido pues fuera de Andújar y paseando el nombre de Andújar por tres provincias más de la provincia de Andalucía que es un honor y enhorabuena por lo que habéis conseguido Muchísimas gracias Un abrazo muy grande y ojalá hablamos Y a un peliturgi Siempre eso siempre eso siempre lleva hasta mi corazón Hasta que llega el final del último programa de esta temporada nos hemos alargado un poquito pero bueno estábamos con el Capi con Spallargas y y que menos que disfrutar de charlas con el de Cubo Hemos tenido bastantes contratiempos como se escucha en el audio si no fue la cobertura después tuvimos que continuar por llamada telefónica pero bueno hemos salvado los muebles lo mejor que hemos podido Espero que hayáis podido disfrutar y nada esto es esto no es un adiós esto es un hasta luego seguiremos sacando programas seguiremos hablando del liturgi pero hasta la temporada que viene nos volveremos a sacar el formato de previa y estaremos en contacto aprovecho para recordar a toda la gente que nos oiga que se tiene que suscribir al canal de YouTube es lo primero y lo segundo que mañana a las 5 de la tarde a 5 y cuarto vamos a estar ya en el Master School viviendo birra y celebrando el acceso para todo aquel que se quiera pasar y... por las que no